¡Suscríbete al canal! 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 lateral, primero una y luego la otra, la pierna es fuera, ¿vale? Una y otra, una y otra, una y otra, y por hacer que hay tronco siempre, mirándose ahí, dale, una por cada lado, ven, solo una de cada, vale, 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 vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, 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 vale Vale, siguiente Solo una lateral Mirando hacia delante Importante El pie de apoyo Esto es lo más importante Siempre mirando hacia delante Que no se puede hacia adentro Porque pues va ahí Aquí Paso lateral y va fuera Fijaros que el pie siempre va fuera La punta Hacia delante Una de cada uno Venga, ahora Rotación y fuera Fuera, fuera Todo eso como todo completo Y lo paro, oye, veréis Alta una para todo No te gusta Hay que ir por fuera Por fuera Eso Rotación completa y fuera Acorda de sacar el pie Sácalo, machico No lo saca Sácalo fuera Fuera de la línea Fuera de la playa Nada más Lo saca Hago la rotación Lo saco Eso Y lo saco No lo dejes dentro Otra Otra Abra Ya, 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 terminamos No lo sumamos Sácalo La misma Espada El pie a cabo El pie a cabo Este es el dolor Sácalo Totalmente hacia atrás No, no, no Ah, detrás Mantén ahí Y siempre fuera No, no lo saco Tienes Arriba, falta un pasito más, eh. Bien, cuide, no me ha llegado hasta el culo. Venga, movilidad. Solo tienes un impulso, ¿te falta algo? No, no, no. Dale. Un culo bajo, aguanta. Buena mano, manda la segunda. Vale. El próximo día bajaremos, al menos una fila. Y esta ya en la tava lo que llere, ¿vale? Sí. Un saludo o algo a la cámara 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 Un saludo o algo a la cámara